La tarde-noche de este lunes, el conductor de un tractocamión terminó volcando sobre la autopista Coacnopalan, Oaxaca, a la altura del kilómetro 51 correspondiente a la localidad de San Gabriel, Chilac, perteneciente al municipio de Tehuacán, Puebla. De acuerdo con los reportes, el conductor de la unidad pesada perdió el control tras quedarse dormido. Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional, quienes abanderaron la zona en donde dieron inicio a las investigaciones pertinentes para deslindar responsabilidades. En el sitio personal de Capufe, realizó las diligencias correspondientes para la mitigación de riesgos, ya que hubo derrame de aceite sobre la cinta asfáltica. El conductor, por fortuna, no sufrió lesiones de gravedad. Sin embargo, fue atendido por paramédicos, quienes determinaron que no requería ser trasladado a un hospital. La circulación en la zona se vio afectada en ambos sentidos por más de dos horas. Ocurrió un aparatoso percance vehicular sobre la carretera Tlaxcala-Apisaco, a la altura del municipio de Yauquemecan, en el estado de Tlaxcala, en donde el conductor de una unidad particular realizó un corto de circulación a dos automovilistas, dejando como saldo una persona lesionada y un hombre asegurado. Tras el percance, además de cuantiosos daños materiales, luego de que una camioneta color azul y una unidad de carga fueran impactadas, al lugar arribaron paramédicos de protección civil, así como personal de seguridad quienes abanderaron la zona, mientras se llevaban a cabo las diligencias pertinentes para el retiro de las unidades. El lesionado fue trasladado a un hospital en el municipio de Apisaco, en tanto elementos de la Guardia Nacional llevaron a cabo el aseguramiento del presunto responsable de este percance, el cual fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades. Automovilistas reportaron la noche de este lunes al conductor de un vehículo particular color plata, el cual presuntamente circulaba en estado de ebriedad y que en diversas ocasiones estuvo a punto de impactarse contra algunos vehículos que se encontraban estacionados en calles de la Colonia La Paz o en espera de la luz verde del semáforo. Los automovilistas aseguran que la irresponsabilidad de este conductor puso en riesgo la integridad de muchas personas. La noche de este lunes se registró un choque entre una unidad de transporte público y el conductor de un vehículo particular en el cruce de la Diagonal Defensores de la República y la Calzada Zaragoza, en la ciudad de Puebla. Tras el percance, el carril confinado para Ruta fue obstruido, hecho que generó caos vial en la zona. Al punto arribaron elementos de seguridad para banderar el lugar, en tanto se llevaron a cabo las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades. Por fortuna no se reportaron personas lesionadas. Abigail Villegas, Noti13.